Bienvenido al curso de DeFi y Metapool para usuarios que quieren explorar más de DeFi. Este curso te lo va a dictar tu embajador favorito, o sea yo, Abraham Rivera, Abraham Riven, Twitter y en todas las redes sociales por si me quieres buscar. Y pues bueno, ¿qué vas a aprender en este curso? Pues más sobre finanzas descentralizadas y cómo aprovechar de este sistema financiero tradicional. ¿Para quién va dirigido este curso? Pues para tres tipos de perfiles. El primero es para la persona que ya interactúa con cripto pero en plataformas centralizadas como Exchange, así sea Binance, Coinbase o cualquier otro. Y quiera empezar a ser la persona que custodia sus propios activos digitales. El segundo perfil es para gente que quiere explorar más vertientes de DeFi, que quiere explorar más del ecosistema y no sabe por dónde buscar. Y el tercero simplemente es para alguien que quiere aprender algo nuevo y explorar y expandir sus horizontes de conocimiento. Y pues bueno, entonces espero te sirva este curso, lo disfrutes y saques mucho provecho de lo que DeFi te puede brindar a ti y a tu dinero. Entonces nos vemos en la primera clase. Gracias.